¡Vamos! 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 ¡A la Platera! ¡Volera! 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 ¡Paso! 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 ¡Gracias! 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 De la cabeza, por lobo en toda su bandera, papá de la nace de nuevo campeón. De la cabeza, por lobo en toda su bandera, papá de la nace de nuevo campeón. De la batallación, de la cabeza. ¡Vamos por acá! Así esta, sí creo, en el izquierdo, a más que se refería. Me queríamos que el pueblo, a los campaninos, también a los campaninos, a los campaninos, y a los campaninos, y a los campaninos. ¡Niño! ¡Niño! No, no puede creerlo Dale Pasan los años, pasan los jugadores Pero lo que no pasa es hacer mi pasión Por eso yo soy la CEDA Vamos de corazón Yo te sigo a todos lados Yo te quiero de campeón Todos los días tomando cocaína Jugando marivana para sentir bien Te digo a hacer banqueras de esos piernas No me importa la mierda Yo siempre voy con vos Pasan los años, pasan los jugadores Pero lo que no pasa es hacer mi pasión Por eso yo soy la CEDA Vamos de corazón Yo te sigo a todos lados Yo te quiero de campeón Todos los días tomando cocaína Jugando marivana para sentir bien Gracias por ver el video Conmigo